Estamos con Merlo y con Tim en el Hotel Hyatt Regency Grand Cypress Y les invito a sintonizar un súper especial de los secretos mejor guardados del estado de la Florida en la Reserva Guana Tolomato Matanzas Ahí encontramos la extensión más grande de manglares y muchas especies acuáticas en toda la costa este de los Estados Unidos Estreno este sábado 15 y domingo 16 de marzo a las 11.30 am y martes a las 10.30 de la noche Solo por Guatevisión ¡Gracias!